Amigos, seguimos con más de hípicosenlinea.com en nuestra jornada de entrevistas y dice presente nuevamente nuestro buen amigo Manuel José Melián y tengo que felicitarte hermanos por ese excelente triunfo con la Yegua Stigman, una atropellada prácticamente impresionante en una pista donde quizás atropellaron dos o tres en todo el fin de semana, una de ellas fue la Yegua Stigman de los hermanos Suscate y felicitaciones públicamente Cheche porque siguen no solo ganando carreras sino luciéndote allí pues en los eventos selectivos en la presente semana carreras interesantes, vamos a conversar sobre tus compromisos el día sábado en el Hipódromo La Rinconada inician a la altura de la primera con este ejemplar Art Tempus, por cierto uno de los ejemplares que quizás más luce con mayor opción en el día sábado de todos tus conducidos, dejemos que sea el propio Manuel José Melián que brinde su saludo para los aficionados hípicos y nos comente que chance, que expectativa tiene con el número uno Art Tempo Bueno, gracias a ti Briseño por darme nuevamente este espacio televisivo, agradecido contigo por esas felicitaciones Bueno, gracias a Dios las cosas han salido bastante bien, el estudo Soy Yogi me han abierto las puertas y bueno, gracias a Dios lucimos con la Yegua Winnie en el Clásico Fuerza Armada Ahora, primera victoria que logro con este estudo, bueno, Dios mediante, ojalá y todo salga, todo siga saliendo bien y bueno, y que me sigan brindando la oportunidad de conducir sus grandes ejemplares aquí en la pista de la Rinconada Bueno, vamos a hablar de los compromisos, el caballo Art Tempo, un caballo que va a ser, tuvo un corto paro un caballo, un caballo que está bastante bajelote, vine a correr contra el caballo, el campeón tresañero, Merruni May bueno, un caballo que es bastante veloz, las condiciones de la pista lo ayudan bastante bueno, para mí va a estar uno o dos en el día sábado, el caballo Art Tempo Cheche, de ayer nos jugamos a lo que será la tercera, tienes el compromiso de conducir a la Yegua Divina Madan bueno, Divina Madan, una Yegua que viene mejorando, tómala en cuenta para esta competencia ya que la Yegua, su última competencia mostró bastante progreso para esta competencia la Yegua se mantiene mucho mejor en cancha y bueno, trataremos de hacer una buena combinación ahí para lograr una, pensamos hacer una buena carrera con la Yegua en la quinta competencia conduces al ejemplar Príncep, siempre corre bien este ejemplar Príncep siempre allí pues en el marcador, ¿qué expectativas con este ejemplar? bueno, el caballo Príncep es un caballo que se viene de correr con un caballo bastante fuerte que es el caballo de Juan Carlos Ávila, un caballo que lo tiene por alto concepto el caballo Príncep para esta competencia luce bastante Germán Roa me vuelve a dar la confianza de conducir al caballo Príncep el caballo en excelente condición y bueno, es un caballo que luce mucho ya que esta competencia lo va a favorecer, bueno, la cancha no mucho pero trataremos de hacer lo mejor posible, aunque él es un caballo que ha ganado en pista rápida obviamente la pista, tanto los entrenadores como los propietarios ya y nosotros los jinetes ya estamos un poco, estamos algo extrañados con el estado de la pista ya que los ejemplares se están lesionando y bueno, esto es una gran preocupación para la hípica yo creo que dentro de poco va a haber una reunión sobre este percance de la pista bueno, de todas maneras el caballo Príncep, Dios mediante, va a hacer una buena carrera y estaremos haciendo un buen trabajo como tú comentas, Cheche, la pista demasiado voladora, como se dice allí sufrió una fisura en una de las cañas el excelente corredor Papapinta sensible baja para nuestro hipismo y bueno, prácticamente en las redes sociales contrariado, sin duda, Pedro Acuña, por la sensible baja, no solo de Pedro del ejemplar Papapinta, sino en su momento de Pedro Caimán dos de sus mejores potros en ascenso, pues, lamentablemente allí lesionados por el estado de la pista nos mudamos a lo que será la séptima, la yegua Alicitation ¿qué tal reaparece esta yegua? bueno, la yegua anda en excelentes condiciones, el día miércoles salió del aparato lo hizo bastante bien, es una yegua bastante guerrera, bastante noble yo pienso que vamos a estar uno o dos días mediante en esta competencia pienso que las enemigas pueden ser la yegua de Juan Carlos Ávila que representa tres ejemplares ahí, pero el entreno de Fernando Parili viene haciendo un excelente trabajo con la yegua Alicitation una yegua que reaparece, pero anda en óptimas condiciones y la reaparecemos bastante bien para esta carrera Cheche, de ayer nos vamos a lo que será la octava donde tienes el compromiso de conducir a la yegua Zaratosa viene de prácticamente ganar una gran carrera la yegua Zarasota, ¿qué expectativa y cómo se mantiene para esta prueba? bueno, la yegua Garacido anda en excelentes condiciones ha evolucionado mucho acuérdense que son yeguas trezañeras, yeguas que van en ascenso la otra yegua que van en ascenso la yegua Zaratogajén la otra yegua que conduce Álvaro Finor que viene de ganar una copa a su bielote yo pienso que la carrera la deciden está ya tres yeguas ya que son yeguas que van en ascenso como vuelvo y lo repito la yegua Mía Zaratogajén se mantiene mucho mejor en cancha que su última competencia y bueno, no me sorprendería la victoria de esta yegua a Dios mediante el día sábado finalizan tus conducidos el día sábado en la sexta válida para el juego del 5 y 6 con la consentida de Lenín Cruz la yegua María Florencia, tres actuaciones, dos de ellas allí en el marcador en el segundo lugar, cuarto lugar ¿qué chance Cheche con la yegua María Florencia? bueno, el trainer Lenín Cruz me brinda la oportunidad nuevamente de conducir a sus ejemplares que siempre andan figurando en estas competencias la yegua María Florencia, una yegua que la he trabajado en sus últimas dos semanas se mantiene bien en cancha tanto el trainer como mi persona estamos bastante optimistas aunque es una carrera bastante pareja una última válida, yegua de perdedora corren jinete de calidad y bueno, acompáñenla ahí en la superfecta en el cuadro del 5 y 6 y que la yegua va a estar enredada en el marcador Dios mediante Cheche, antes de finalizar la entrevista hermano tenemos que conversar un poco sobre el tordillo My Running May que has conversado con Carlos Alberto Arteaga cómo llegó de la carrera y cuál sería, si sabes pues en este caso cuál sería su próxima salida aquí en el hipódromo La Rincona bueno, gracias a Dios el caballo después de la competencia mostró muchas condiciones gracias a Dios el caballo tiene una salud impecable que es lo que deseamos pues todos los hípicos y nuestra aquí pues el equipo de trabajo tanto el entrenador, el propietario como todo el equipo de trabajo que conlleva a la victoria de Marruy May el caballo anda excelente ya debe estar pronto por salir a la pista para hacer su ejercicio matutino y bueno, la carrera su próxima carrera, su próximo evento para el caballo obviamente eso lo va a decidir el entrenador el propietario en estos días se sabrá qué carrera yo pienso que el trainer Arteaga hará público la carrera donde donde se va a correr a Marruy y Medios mediante obviamente creo que vamos a buscar la mejor competencia para este caballo que bueno ya ustedes saben un caballo que ya se ha hecho campeón un caballo que no tuvimos la triple corona pero como lo dijo Arteaga sentimentalmente es un triple coronado y bueno, gracias a Dios tenemos un caballo de mucho futuro un caballo muy aguerrido un caballo que ante todas las adversidades bueno, ha cumplido gracias a Dios así es Cheche bueno, deseándote muchísimo éxito en la presente semana hermano agradecido por ese valioso tiempo que dedicas en nuestra jornada de entrevista asesorando de la mejor forma posible a los aficionados hípicos pues que te siguen a nivel nacional que sigan llegando esos triunfos y sobre todo los eventos selectivos hermano sí, bueno, gracias a ti nuevamente por tu espacio bueno, agradecido y bueno, siempre daré mi mayor información de mis conducidos siempre a la orden con todo ese público que está pendiente de tu programa y que bueno que es un programa que es bastante valioso un programa que está lleno de hípicos de pasión y bueno, de mucha armonía dentro del hipismo así es, muchísimas gracias Cheche nosotros de esta manera seguimos apoyando el deporte hípico a través de Hípicos en línea gracias gracias